Mañana El sol Mañana Tu voz Mañana Día azul Te espero A veces Volver Mil veces Caer Mañana El sol Mañana Y verás Como el sol Crece en ti Y verás El sol Y verás El sol Nacer en Te Y verás Como el sol Crece en ti Y verás El sol Y verás Y verás El sol